Estaba el título Mankind. Oye, pero el video estaba chimbo. ¿Ah? ¿Qué pasa? No. ¿Qué es esto? No puede ser. No puedo creerlo. ¡Oh, Dios! ¡No, no, ahora no, ahora no! ¡Qué horror! No aquí, no esa noche. Luego de ver la celebración del Sincron Medias. El horror de la presencia de Bray Wyatt en el ring. ¡No, no! Y ataca a Mick Foley. Viene utilizando la maniobra. La garra mandibular. El mismo tipo de arma. De Mick Foley para atacar a la leyenda. Pero Mick Foley no puede defenderse en este momento. ¡No puede! ¡No, no, no, por Dios! ¡Alguien ha ganado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no.